Andamotucho es cariño No ganes ni al quinto escalón Milloneta tengo los cueros y muchas papeletas Milloneta tengo los cueros Pero lo que es un cuerno es chivo Te lo aprendemos y no va a salir Mucha gente en común que debieron orientar Oye, ya tú sabes que es lo que veo Oye, no entiendes ya tú Nadie va a borrar lo que me jodí yo Aunque vuelvan a... Cambiamos el juego, este fue en Corre Desde los tiempos de Montagel y la tenemos La pista siempre la vemos Esta gente tiene endema Porque nunca hicimos un demo ¿Qué está pasando mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube Y yo me encuentro bien contento Porque ustedes están aquí acompañándome En otro segmento más A las reacciones de videos musicales En este segmento señalamos Están reaccionando a nada más y nada menos Que al nuevo tema de Chris MJ El artista chileno Que vino con su remix De uno de sus temas más virales Ok, y el tema se titula Si no es contigo, remix Todos saben que es este perreíto De la mata, me entiendes De Guayandevilla Que se fue bien viral Y tuvo un éxito mundial Pero ahora él viene con el Rimi Con nada más y nada menos que Con la artista colombiana Cali Uchis Y con el artista puertorriqueño Jacob J. Cortés Así que se juntaron estas tres naciones Musicalmente hablando Para darnos un deleite musical Así que vamos a darle rapidito Vamos a reacciones Pero primero recuerda suscribirte a mi canal de YouTube Activen esa campanita para futuros contenidos Ok, eso es bien sencillo Y si eres nuevo en este canal Suscríbete Es la única manera Que me ayuda a seguir creciendo la comunidad Y a estar pendiente A mis futuros contenidos Si te gustan estas reacciones Ok Así que vamos a darle rapidito La meta son 20.000 suscriptores Estamos subiendo esporádicamente Y eso es gracias a todos ustedes Así que sigan dándole Vamos a darle señores Chris MJ Si no es contigo Remy Cali Uchis Jeico Let's go Si no es contigo amor Yo no quiero a nadie más Cali Uchis Si no es contigo amor Hey baby Hey No está bien Me 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 está bien Empezando adelante La baby Cali Uchis Si me entiendes Si no es contigo amor Con esa melodía única De Lentendono Para lo que viene Vamos a darle Si no es contigo amor Yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes Lo que a mí me encanta Que te aprovechemos Mamita que hacemos Que rico te queda Ese pijama Dile Chris MJ Conmigo está ready Y le compro lo que ella quiera Ustedes saben que Chris MJ Se destaca muchísimo Por este tipo de género Este tipo de ritmo Y es bien único en él ¿Me entiendes? Y tiene un fanbase Bien establecido Y lo hace súper bien Él flota encima del ritmo Y nos lleva como caballajal Porque este tipo de ritmo Es como para los noventa ¿Me entiendes? Los dos miles Ahí que uno guayaba Le veía en los parís de Marquesina Así Me quiero ver de mentir Como me pierdo con las piquis Mamá, tú estás riqui La madura de mi cita Yo quiero sentir Lo que con otra no existe Mamá, dime qué me hiciste Mamá, me enamoré de mi cita Ahora viene Jacob Mamá, dime qué me hiciste Cortillo me derrito Ahora viene Jacob De Puerto Rico para el mundo Ustedes saben que Jacob Es bien versátil Así que esperamos un chanteo Bien rompe Marquesina ¿Tú me entiendes? Así que vamos a darle rapidito A esta vuelta A ver qué nos trae Jacob J. Cortés Si no es contigo amor Yo no quiero a nadie más Díselo Tú nada más tienes Lo que a mí me encanta Aprovecha y dice Mamita que hacemos Que hacemos Qué rico te queda Ese pijama Mira la luna Y piensa en mí Qué rica te queda Ese pijama Pa' dormir Tú no tienes hambre Pero te lo voy a servir Tú no tienes hambre Pero baby Te lo voy a servir ¿Tú me entiendes? Con un platito Te lo llevo a la cama Y tú desayunas Almuerzas o cena Como tú quieras baby Yo veo tú reír Baby tú vas a mil Loja a mil Y a dos mil Mándame el vir Que tú supiste Los mensajes los leíste Yo no sé por qué compiste Yo quería contigo Tú fuiste La que te fuiste Yo quería contigo baby Pero tú fuiste La que te fuiste ¿Entiendes? Porque primero me coqueteas Y después Como que te cansas No pueden ser así baby No te puedes cansar Porque aquí es pa' todo el mundo Oh Pero yo estoy pa' ti Si no es contigo amor Si no es contigo amor Yo te lo metí baby Para ver si cabe ¿Entiendes? Porque es que Está bien robusto ¿Me entiendes? No es pa' todo el mundo Jacob siempre tiene Como que unas barras ¿Me entiendes? Exótica Bien exótica Otra cosa Que me llama mucho La atención De este tema Es el video musical El video musical Tiene una tonalidad Verde completa Que nos deja apreciar a uno Los colores del tema como se grabó originalmente Pero también da otra perspectiva Porque el video es como si fueran unos SWAT Como unos Samplefy Un equipo táctico buscando A unas personas Y da otro sistema de lo que es el video Aunque sigue siendo un perreo La temática no tiene que ver con eso Pero le da otro giro Y me gusta, no se ve mal Contigo yo no quiero sex No quiero un plan B Quiero darte bebé Darte bebé Dale bebé Que tú eres un HP Darte bebé Porque tú eres un HP Mira, si tú no estás bailando allá Yo no sé qué es lo que tú estás haciendo Porque esto es un perreo exótico Esto es perreo donde el gron de la mata Tienes que bailarlo obligado Si no voy contigo amor Yo no quiero a nadie más Como dice Tú nada más tienes lo que a mí me encanta Me encanta, me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Ey, ey Mamita que hacemos no Como dice Como dice Que rico te queda ese pijama Como una asesina Me toco mis locos Y la gata fina Todos saben que eso es lo que necesitas Te mire eso adicto Se te nota por encima Ya, diablo, baby Espérate, dame, espérate Que tú entraste bien exótica Bien sexy Matando la liga Me gusta Me gusta tu forma de chantear, baby Y te ves exótica Déjame decírtelo Ey, tú eres mía Caliuchis mía Con ella no es lo mismo Sabes que no sé por qué Baby, girl, eso es loco Me ha never been a broker Never been a broker I know a bitch, man, no foto Ay, me voy a pedir, yo te llamo Dame, dame Me he comprado todo Pero no es que ve La más dura noche es en your city Yo soy la más dura en mi y el mundial, baby Yo, you know I'm perfect Give me whatever I want Y no I'm with it But you must get solo cards and presses You want to die for me, I know it Óyeme, pero esta baby como que le mete al English English-Spanish Eso es como un English-Spanish aquí bien mezcladito Porque ella es colombiana Pero parece que se crió en los United también Y ese flowcito de Spanglish en los temas También da otra temática Y más cuando es reggaetón Eso me gustó Me gustó el chanteito de Caliuchi Me gustó Si eres mi reina y yo tu rey, oíste Y si no es contigo, amor Ya no quiero nada más ¿Ok? Bien exóticos Los carros que se utilizaron aquí son exóticos También son carros deportivos Eso le da otra temática también Y un valor al video Durísimo Yo no quiero el hotel Botella ni chofer Si no es contigo, baby No me dejo ver Si no es contigo Yo no quiero la vida Tú no vas a tener los bolsos Me encanta Qué duro Es un temita para quiquear ¿Entiendes? Es un temita para no estar quiqueando en todo momento Y uno va a ir Vamos a darle Si no es contigo Amor y perrea Y dale hasta abajo Que no pare Durísimo No signo Y acabó lo que se daba Mi gente Ok Este emite exótico Este emite exótico Chris MJ nos trae el remix De uno de sus temas más virales De uno de sus éxitos mundiales Si no es contigo Con Jacob 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 Y Cali Uchi La colombiana Se juntaron nuestras tres naciones Chile Colombia Puerto Rico Para darnos este deleite musical Y ponernos a perrear Y a guayarle Ya tú sabes Un poco Así que como yo siempre les digo No tengo nada malo que decir Esto es un palo Pero un palo mundial Esto está trending Número 8 Ok Así que si Ponle en tu playlist Y ya tú sabes Gózalo Perrealo Guayalo Hasta que el mera Ese pantalón Se despinte Ok Así que señores Chanteo Coro Gancho Letra El tema es un éxito Simplemente le añadieron Estas dos personas Para que fueran Super mundial Tú me entiendes Cali Uchi Que lo hizo super bien Su chanteo estuvo bueno Más su melodía Su tonalidad Me gustó muchísimo Y Jacob Jacob Es super versátil Partió el corito Y partió su chanteo También me entiendes En cuestión de lo que es Delivery flow Y punchline Lo sabe hacer ¿Me entiendes? La combinación estuvo bueno El balance estuvo bueno En todos estos tres artistas Me gustó muchísimo el tema Espero que a ustedes También les haya gustado Y el video musical Como les dije Una tonalidad verde Como de esto De equipos tácticos De SWAT Pero le da otra perspectiva Al tema Y los carros exóticos Los background Las tomas Los efectos Todo eso ayuda A que se complementen Y sea un éxito mundial Así que No tengo nada malo que decir Esta fue mi reacción A nada más y nada menos Que si no es contigo Rimi De Chris MJ En combinación con Kali Uchi Y con Jake Jake Cortés Señores Ok Vamos a darle Vamos a darle Que no hay tiempo para más Pero recuerda que la meta Son 20 mil suscriptores Estamos subiendo esporádicamente Gracias a todos ustedes Así que Nos vemos en la próxima señores Porque no hay tiempo para más Sígueme No hay tiempo para más Gracias por ver el video.